Bolerosos, Trova y algo más Palpitar, no deje de cesar Hazte fuerte, no le vayas a rogar Que todo tu penar, muy pronto va a acabar Este amor no vale nada No le vayas a rogar No la busques, no seas tonto Vale más tu dignidad Si de pronto sientes la necesidad De verla otra vez Aguanta corazón No permitas que te vaya a despreciar Aguanta corazón Aguanta corazón Bolerosos, Trova y algo más